Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy aprenderemos jugando. Les explicaré en qué consiste el juego. Yo les iré dando algunas características de una persona. Este personaje puede ser real o imaginario. Y con cada característica que les dé, ustedes deben adivinar de quién se trata. Algunas características serán sobre su físico y otras sobre su forma de ser. Presten atención a cada detalle. Nos enfocaremos solo en cualidades positivas. ¿Están listos y listas? Pues comencemos. Describiré a una persona que existió hace muchos años. Esta persona tenía una barba blanca muy larga. Tenía un bigote muy largo. En cuanto a su forma de ser, fue muy reconocido por su honradez. ¿Quién es? Con esta información, creo que pueden adivinar. Como recién salimos del mes de la independencia patria, pensé en un prócer de Honduras. José Trinidad Cabañas. Estoy seguro de que adivinaste. Muy bien, ahora juega con tu familia. ¿Recuerdas la descripción que escribiste ayer? Bueno, lee los párrafos que describen a la persona que elegiste, sin revelar el nombre. Invita a tu familia a adivinar de quién se trata. Y puedes pensar en otras personas que todos conozcan y describirlas. O incluso en describir lugares o animales. Esto es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerden, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!